Hemos jodido después de esta situación, la verdad es que después del partido de Salamanca y de Gallo, la verdad es que hemos movido el Luz y pensamos que, bueno, su actualidad es muy importante para nosotros, después sí, después de derrotas seguidas, sí, igual por la situación ya es muy insanguado. Tras estas declaraciones, el técnico del Albocete Balompié asume como sus jugadores que el descenso a segunda división ve es una realidad y lo hacen tras perder por 1-2 ante el Cartagena en un partido que no fue bueno. Yo creo que no ha sido un partido bueno, pero por algunas de las dos partes, un partido, bueno, nosotros nos hemos adelantado y eso a priori debe ser bueno, pero a partir de ese momento, bueno, creo que una cosa que se le ha gozado, uno que se puede marcar y una detrás al final, pues la verdad es que tampoco hemos estado, pues al nivel de otros partidos aquí en casa, he intentado tener la pelota, llegando con más claridad, no ha sido así, al final pues ellos aprovechan los propios errores y se lleva el partido, pues es un partido que yo creo que no es nada, no es común. El próximo sábado, el Albocete juega ante el Barcelona B tras esa jornada y dependiendo de los resultados, se podría confirmar matemáticamente dicho descenso. Bueno, vamos a ver con otras preguntas de la semana, tomaremos la decisión que hay que tomar e intentaremos ir a Barcelona, pues, hacer lo más competitivo posible, está claro. Por su parte, el técnico del Cartagena apuntaba que desde fuera, el Albocete se le ve depresivo. Es verdad que el Albocete se nota, y perdón por la expresión, un poquito de depresión mental por la situación de la tabla, el biológico, ¿no? Yo que he estado en esta entidad, los compañeros que he sido aquí, la verdad que me da pena, ¿no? Me da pena, porque son muchas cosas, muchos sentimientos, muchas cosas de fútbol, de fútbol, pero el fútbol muchas veces no tiene ni de justicia ni de positivismo. El Caja Rural de Albocete Cava hizo valer los pronósticos y se impuso con rotundidad al otro equipo de la capital, el club baloncesto UCA por 89-29 en la final de la primera división femenina de baloncesto, y logran, por lo tanto, además de renovar el título, poder jugar en la fase de ascenso a la liga femenina 2.